Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Presidente, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, a la crisis humanitaria compleja que padecemos los venezolanos se le suma la crisis en el suministro de combustible y la crisis en el suministro de gas doméstico. Hemos visto cómo el complejo petroquímico de José, el que suministra el gas propano, el de la bombonita con el que cocinamos todos los días, ha disminuido su producción debido a la falta de mantenimiento, a los accidentes provocados por ellos y sobre todo a la corrupción. Esto según denuncian los dirigentes sindicales del sector. Esa disminución en cerca de 28 mil barriles diarios ha provocado lo que vimos la pasada semana, una cola de más de 100 camiones cisternas esperando que le suministraran el gas propano para distribuirlo a todo el país. Los militares decidieron que gran parte de esa distribución se dirigiera a la Gran Caracas, pero eso no ha resuelto el problema de Caracas. Caracas vemos en cada una de las barriadas populares inmensas colas esperando el gas propano, el de la bombonita para poder cocinar en sus casas y también vemos el sufrimiento, la angustia cuando no pueden conseguirlo. Esto ha hecho que más de 4 millones de familias de Venezuela no tengan que recurrir a la leña para cocinar. Sí, a la leña, como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos, pero en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública y sobre todo en momentos de pandemia, en el momento cuando esta enfermedad ataca las vías respiratorias, nosotros provocamos un marada para que ser más vulnerables aún ante ella. Esto también genera un problema ecológico. Hemos visto cómo la deforestación se ha hecho en las cuencas de los ríos, pero también en los bordes de la carretera, provocando deslizamientos y accidentes en ella. A esto también se le suma la precariedad con la que trabajan los obreros en esos distintos complejos petroquímicos del país. Trabajan con las uñas, trabajan sin ningún tipo de seguridad industrial. Y recordemos lo que pasó en el 2012 con el accidente de Amuay, donde hubo cerca de 55 muertos y más de 200 heridos. Ojalá que esto no siga ocurriendo. Pero para nosotros, cambiar esta terrible situación debemos lograr un gobierno de emergencia nacional que enrumbe a Venezuela hacia el progreso, el desarrollo, el futuro, la dignidad. Y para ello, depende de todos, depende de ustedes, depende de mí, depende de cada uno de los venezolanos que queremos esta tierra, depende de cada uno de los venezolanos que queremos un futuro mejor para nuestra patria, depende de cada uno de los venezolanos que lo logremos y sé que todos lo vamos a lograr. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV Nooria TV Gracias por ver el video.